Si no, a muchos les hemos dejado recuerdos. Indignación en Teocelo, en el suroccidental estado mexicano de Veracruz. La población exige que se esclarezca el asesinato de un activista por los derechos humanos y ambientalista, reportado el fin de semana. Vecinos y empleados de la víctima afirmaron que se llamaba Gordon Strom, originario de Estados Unidos y radicado en la zona desde hace seis años. Que se juzgue, que se encuentre a los responsables y que se juzgue. Y pues, ¿no? Entonces, pues sí, justicia, pues, ¿no? No se puede quedar así. Él tenía muchos proyectos buenos para Teocelo, que los plasmó en este mural. También aquí en esta calle, que es de 5 de mayo, empezó a pintar postes y ayudó mucho a niños a pintar, a darles, pues, alguna enseñanza. El cadáver fue hallado con heridas de bala en una vivienda, según la Fiscalía, que lo identificó con las iniciales GLAD, pero no se refirió a su nacionalidad ni condición migratoria. Sus empleados indicaron que tenía señales de tortura. Entre 2010 y 2016, la violencia recrudeció en Veracruz, con crímenes de cárteles narcotraficantes, asesinatos de periodistas y desapariciones forzadas.